Música ¡Aquí hay un bebé! ¡Hay un bebé! ¿Dónde? Soy Orange y estoy perdido ¿Me puedes adoptar por favor? No ¿Y por qué te mueves tanto? ¿Tienes imperactividad? La mata, es que hay una canción que me gusta ¿Por qué no respetas? Don Alas, la verdad, estás loca Ya te lo vas a querer llevar Mmm, sí, y le voy a dar tu cama ¿Qué te parece si vamos a casa? Vine a adoptarte porque no te puedo tener aquí No le puedo permitir a mi corazón que estés aquí abandonado Bueno bebé, entra, aquí es mi hogar Una rosa pintada de azul es un motivo ¿Me perdonas? Está bien, te perdono No, 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 Nala No, 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 no Casito que no nos queda cuarto, Casito ¿La amistad se acaba? Se acaba nuestra amistad forever ¡Para siempre! ¡La matraga de la casa! ¡La matraga de la casa! ¡Ella es mi chamaquita! ¡Te ha regalado una cañita! ¡Y todo tendré casita! ¡Y la chata está así pelosita!